¿Qué tal amigos de Cancún Channel? Nos encontramos con Daniel Patricio González Q, el mejor conocido como Pato, ¿verdad? Pato, él es héroe cancúnense y a mí me gustaría que nos platicaras un poquito Si de repente los ciudadanos que andamos por esta gran urbe Tenemos problemas con el tema de la movilidad, de las calles Y que podemos decir somos normales, y lo entrecomillo ¿Cuán complicado es para gente con alguna discapacidad como tú, moverse por toda la ciudad? Platícanos No, pero realmente es muy complicado, porque no podemos subirnos a los autobuses No podemos subir a los lugares, o sea, realmente es súper complicado A veces hasta las rampas están mal hechas Entonces a veces vamos hoy andando con mis papás, con mis amigos, o con alguien conocido Y realmente es muy difícil Si en los camiones, pues casi no me subo a camiones, por lo mismo Porque es muy, muy difícil, el único camión que tiene para personas con discapacidad Es la Ruta 1, pero todo lo demás no tiene para personas con discapacidad Realmente no me subo a los camiones, a muy menudo La Ruta 1, y seguramente en zona hotelera no hay ningún centro de rehabilitación, ¿verdad? Al que tú vayas No, no, ninguno, realmente Lo hacen por lo mismo, por los turismos, para impactar Es muy padre que esté haciendo esto, ¿no? Oye, Pato, platícanos, ¿qué síndrome tienes? Es una discapacidad que no, este, que no crecieron las extremidades Felomenia, si no me equivoco se llama Este, pues es realmente por nacimiento No se dan por alguna explicación o algo así No se, no, realmente no se tiene el porqué por esta discapacidad Tú tienes 25 años de edad Y me platicabas que desde hace 7 das pláticas motivacionales Y hablando de motivación, ¿quién fue tu motivación para que hicieras esto? Este, bueno, tenemos 7 años con esto Vamos a cumplir 7 años Fue Nick Bollicic que lo vio una vez en una conferencia Digo, vamos a hacer lo mismo también, vamos a motivar a la gente Y ese tipo de cosas ¿Qué tan complicado fue para tu familia Convivir Y a lo mejor sufrir Lo que tú sufres todos los días Al salir a las calles? Mis papás, este, me ayudaron a que no me importe cómo vean a la gente O sea, que cómo me miren O algo así Siempre me han dicho que los ignoren Porque si los hago casos, como que les llama la atención, ¿no? Si los ignoro o no los miro, pues como que se los olvidan, ¿no? Ya después, este, se los olvidan también las personas Hasta con los niños Los niños son muy, muy, muy curiosos De igual manera me ven Un poco de discriminación a veces de De, ¿cómo se llama? De que no me quieren subir el camión O no me quieren ir el taxi Pero, pues gracias a Dios Mi papá no salió adelante Y ponemos un carrito para acá ¿Has sentido la discriminación? Sí, sí, de ese aspecto sí El taxista, los camiones también No, joven, es que no puedo Porque se llena la cajuela O algo así Oye, se dice que Cancún es el destino más importante De América Latina Un destino de primer mundo ¿Tú consideras que hay servicios de primer mundo? No, realmente no Me importa muchísimo O sea, en todo No sé, hay rampas Pero son muy feos Voy a repetir Y son muy... A veces las tiendas Tienen hasta... Tienen un segundo nivel Y como que Es muy difícil de subir Si te estuvieran escuchando Las autoridades ¿Qué les dirías? Que... Hagan algo por la gente Con personas con discapacidad O sea, lo sufrimos demasiado Las instalaciones No son las mejores Está mal hecho Y que no se lo olviden tanto a nosotros O sea, realmente Que ya sabemos Que hay mucho trabajo Pero que piensen un poquito Con las personas con discapacidad O sea, que pongan las instalaciones bien Nos damos por bien servido ¿Tú tienes alguna idea De cuántas personas Tienen algún tipo de discapacidad En Cancún o en Quintana Roo? No sabría decirle Creo que un 3% No sabría decirle Realmente Finalmente En estas pláticas motivacionales Que tú das Hablas de que la gente No deje de perseguir sus sueños No deje de soñar Pero sobre todo que los cumpla Exactamente Este... Que luchen por su sueño Y que lo cumplan Que lo cumplan Las metas que tienen Sus objetivos Todo eso Para que pues Se sientan felices Y satisfechos Muchas gracias Pato No sé si quieres decirnos algo Pues que salgan adelante Y dejen una huella A la sociedad Es lo más importante Él es Pato Daniel Patricio González Gu Él es héroe cancunense Y nosotros Amigos Continuamos con la programación De Cancún Channel